Hola amigos de Medellín, ¿sabían ustedes que solamente el 30% de las empresas entrenan a su fuerza de ventas y que es ese 30% el que domina el mercado? Si pudiera mostrarles una manera de aumentar sus ventas un 20 o un 50% en los próximos 6 meses les interesaría. Bien, la Lonja de Bienes Raíces de Antioquia me ha invitado a llegar a Medellín para dictar el curso de Brian Tracy, Éxito Intensivo en Ventas, uno de los cursos de ventas más vendidos en el mundo. Brian Tracy escribió el best seller mundial la psicología de la venta y es uno de los mayores exponentes en el mundo en manejo del tiempo, desempeño y todo tipo de ventas. Así que los espero ahorita en este mes de abril en Medellín en el curso Éxito Intensivo en Ventas. Pueden contactarnos a la información aquí abajo.